Solo cinco razas de perros pueden hacer de un presa canario un muñeco, solo cinco. En quinto lugar, Buerboel. Puede tener más fuerza física que un presa canario, igualmente territorial. Puede derribar un presa canario y hacerlo de muñeco, con el peso del cuerpo y la fuerza de mordida. En cuarto lugar, Sarabi. Nuestra, si el presa canario te asusta, imagina un Sarabi mirándote a los ojos. Es un perro de lucha, que se acerca a los 90 kilos sin engordar. Alta agresividad, territorialismo, insano o es él en el patio o es él. En tercer lugar, Alabai. Los ejemplares utilizados para la lucha son mucho más poderosos y fuertes que un presa canario. El Alabai logra implantar miedo y respeto en los adversarios. En segundo lugar, Bulikuta. Para hacer de un presa canario un muñeco, el perro tiene que ser una bestia fuera de la jaula. Bulikuta es más grande, más fuerte, tiene más fuerza de mordida, probablemente más agresividad. Y es un diferencial. En primer lugar, Kangal. No me gustaría ver un Kangal y un presa canario encontrándose, a menos que hayan crecido juntos. Un Kangal mal entrenado es un asesino completo y bien entrenado es un luchador perfecto. Diferente del Buervuel, del Sarabi y del Alabai, el Kangal tiene mucha más energía. Entonces, estas son las razas capaces de reducir a un presa canario a nada.